El Honorable Ayuntamiento de Jaltenco a través del área de biodiversidad implementó la jornada de limpieza en el Boulevard Vicente Guerrero de la Cabecera Municipal, donde se integraron servidores públicos de diferentes áreas de la administración para dar un aspecto diferente a este espacio público. Cabe mencionar que durante esta jornada se podó el pasto, se podaron árboles, se realizó el barrido del boulevard y se recolectó la basura. En este sentido, la actual administración está comprometida en la conservación y cuidado de nuestro entorno. Con el ingeniero Armando Ramírez, honestidad y transparencia a tu servicio.